más candidatos azules a presidencia del senado conservadores exploran una nueva alternativa a los nombres que vienen sonando para la presidencia a partir del 20 de julio sin candidatos los conservadores tienen el próximo turno para la presidencia del senado a partir del 20 de julio se afirma en los corrillos parlamentarios que a los nombres que vienen sonando el presidente del directorio el príncipea y carlos andrés turquillo se sumaría una posible nueva aspiración ya que ha avanzado algunos contactos muy en privado con congresistas azules e incluso de otras colectividades inviable se le preguntó a un ex funcionario que estuvo muy cercano a la negociación de la paz en la habana con las par durante el gobierno santos qué tan viables eran las propuestas de la cúpula del partido comunes derivado de la guerrilla desmovilizada en torno a dejar de lado la jefe y dar paso a una especie de tribunal de cierre y una ley de punto final para dar por terminado los procesos penales a los ex mandos del grupo ilegal no hay la más mínima posibilidad de algo así y los ex comandantes lo saben más que nadie precisó lo que la cúpula de los desmovilizados está planeando no sólo es ilógico porque en realidad su desacuerdo con la jefe es insólito y riesgoso ya que la garantía principal de cero cárcel sigue en pie sino porque el acuerdo de paz está constitucionalizado y cambiarlo necesitaría un acto legislativo que a su vez desnaturalizaría todo el impacto lo sustancial además hablar a estas alturas del siglo 21 de leyes de punto final cuando la mayoría de éstas se cayeron en todo el mundo hace una o dos décadas que es anacrónico y raya en lo delirante precisó la fuente consultada en el aire hace un año por estas fechas el gobierno se encontraba en un problema muy complejo por la gran cantidad de pasajeros que se quedaron varados en muchas ciudades principales y destinos como san andrés debido a la salida del servicio de la aerolínea de bajo costo viva el le tocó a la fuerza aeroespacial colombiana y algunas aerolíneas comerciales activar un plan de contingencia para transportar a miles de personas incluso el sector hotelero ayudó con beneficios para los turistas varados un congresista que se vio afectado por esta problemática le digo al nuevo siglo la semana pasada que fueron muchas las promesas de los ministros para evitar que algo así volviera a ocurrir que se garantizaría el reembolso en los pasajes y que se emitiría una normatividad para poner en cintura a las aerolíneas ya fueran de bajo costo o no hoy un año después muchas promesas quedaron en el aire y sólo veo un apretón a las aerolíneas que suben los pasajes a ciudades afectadas por emergencias naturales